Hablando justamente de vacunas y de política, miren quién apareció allí en redes sociales, es José María Figueres aplicándose su cuarta dosis de vacuna contra COVID-19, la están aplicando, recuerden, a mayores de 50 años. El exmandatario aprovechó para agradecer al exministro Daniel Salas, a la Caja, por cuidar a las personas y facilitar vacunas en pandemia, y asegura que respeta también a los que no creen en la ciencia. El mensaje de Figueres apareció un día después, justamente del anuncio sobre eliminación de vacunas y mascarillas obligatorias.